En Valdivia fue inaugurada la oficina macrozonal sur de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo principal objetivo es ejercer fiscalización entre las regiones de Bío Bío y Magallanes. Dicha oficina actuará bajo el alero del tercer tribunal ambiental del país, el cual será inaugurado próximamente en Valdivia. El superintendente subrogante del Medio Ambiente, Juan Carlos Mónquever, quien estuvo a cargo del corte de cinta, destacó la apertura de esta oficina. Y la idea obviamente es que una oficina puede recibir a la ciudadanía de una forma más adecuada, recibir sus denuncias y transmitarlas de forma más rápida. El Ceremi del Medio Ambiente, Daniel del Campo, hizo hincapié en la contribución de la oficina a la descentralización. Y esto es de vital relevancia para la ciudadanía, en que se descentraliza, hay un mensaje que el gobierno quiere dar para estar más cerca de la ciudadanía. Aquí todos los ciudadanos, y en específico de la región de los ríos y de Valdivia, van a poder estar cerca de donde pueden realizar sus denuncias y también estar cerca de aquellos que son regulados para que la superintendencia los pueda ayudar y trabajar junto a ellos en esta labor. La nueva oficina macrozonal se ubica en calle Hierbas Buenas, en Valdivia, y se encuentra a cargo del abogado Eduardo Rodríguez, quien expresó la labor que efectuará la oficina. El modelo de fiscalización es un modelo colaborativo y por lo tanto nuestra ley no suprime competencias ambientales, sino que más bien suma competencias ambientales. Es decir, nosotros nos nutrimos también y podemos encargar actividades de fiscalización a otros organismos que nosotros le denominamos subprogramados. Y por lo tanto, llevado a cabo en plenitud este modelo, abarcamos todas las variables ambientales en materia de fiscalización en la zona sur. De las 256 inspecciones ambientales que ha llevado a cabo la superintendencia del medio ambiente, desde el inicio de sus funciones en diciembre de 2012, 87 corresponden a la macrozona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!